Música Quien realiza la programación musical es un profesional, hombre o mujer, en el campo de la música, de la cultura, de la radio misma, que tiene la capacidad de no solamente seleccionar creaciones musicales pertinentes, sino creaciones musicales que sean significativas, de alta calidad, que hablen de nuestro tiempo. Esta programación que se escoge tiene mucho que ver con el perfil del productor como creador, en ese sentido, como un curador inclusive de música, para su transmisión al aire. No llena espacio, sino que crea un discurso musical. Música Para Radio Educación, el programa La programadora musical son profesionales fundamentales para la radio, porque, te decía, esta selección, programación musical, es una tarea intelectual de concentración, de conocimiento, de acompañamiento, para quien está escuchando. Entonces, en este sentido, en Radio Educación tenemos por hábito, los locutores lo hacen, y es parte del protocolo al aire, decir quién es, quién hace o diseña la programación del día, y se va mencionando a lo largo de las 24 horas. La figura del programador tendría su valor en la construcción de narrativas contemporáneas, con la música, no necesariamente con la música de una misma época, sino con músicas que se encuentren, se enfrenten, incluso, se hagan preguntas, músicas que dialoguen, sin importar la época o el origen que tengan. Se requieren, sí, conocimientos de comunicación, por supuesto, para estar en la sensibilidad de cuáles son las características del medio, en este caso, de la radio. Se necesitan conocimientos, sí, periodísticos, en el sentido de estar al día, de tener presentes los acontecimientos. En Radio Educación también resulta importante que en ocasión de alguna efeméride o de que haya sucedido algo importante en el país, se haga una programación musical ex profeso. Por ejemplo, el Día Internacional de las Mujeres, el Día Mundial contra la Discriminación, sucesos como los de Ayotzinapa. En Radio Educación hay un respeto y una consideración absoluta por el trabajo de los programadores musicales. Hay una consideración profunda por el trabajo y por la profesionalidad de los compañeros que se dedican a este trabajo. Hacer programación musical no es crear una playlist. Tenemos el ejemplo clarísimo de Spotify, que con el algoritmo, los algoritmos y siguiéndote la pista de usuario respecto a lo que vas escuchando, te propone playlists. Pero yo todavía observo que hay diferencias, todavía hay un toque fino en la selección musical, en el hilar una pieza con la otra y que definitivamente no es crear una playlist en esos términos de encadenar una obra con otra. Mientras haya una radio cultural de servicio público que considere que su discurso musical es importante y que forma parte de justo eso, de la cultura, yo considero que habría programadores musicales. No, pero el fin es precisamente en el Auditorio Nacional de Juan Suriano. En esta edición, las obras del Auditorio tienen... ... ... ...